wow hola a todos hola latinoamérica hola europa hola áfrica hacia todos lados del mundo lucha libre el mundo saludando a todos parte de musambetutu wow qué lindo no sería 15 interés que hay un luchador en chile que se llama telo wolf que viene el 15 lucha extrema a pelear contra viene con su equipo a control lucha extrema equipo lucha extrema bueno no hay ningún problema nosotros lucha extrema no tenemos miedo en el mundo de lucha libre tiene mucha experiencia o sabe muy bien quién soy saben mis trayectorias saben muy bien quién es mi chico de lucha extrema pero ojo el 15 el 15 te vas a ver verdadero luchadores de lucha extrema te llevaste la cinturón lucha extrema más de una persona pero lo hiciste trampa sabemos que fue trampa por eso lo llevaste a chile pero acá vamos a ver realidad acá te vas a encontrar un luchador que toda tu carrera de lucha libre nunca lo viste un luchador potente luchador fuerte luchador con mente fuerte que tiene experiencia que sabe caminar el rey el lindo haber ese lucha lo invita a todo el mundo el 15 diciembre nos vemos abrazo de gol 115 número 17 64 lo esperamos a todo el mundo ahí que lo ver lo mejor de lucha extrema el fin del mundo